Oye, esto se llama Dame un beso para la cámara de Maya TV, el vacilón con Robinson Montoya. Dame un beso, ¿cómo dice? ¡Vamos! ¡Sí, que se me quedó! ¡Eso! Feliz, dale beso, que yo solo un momento. Y acogada al mundo, y vuelvo de regreso. Feliz, dale beso, que yo solo un momento. Y acogada al mundo, y vuelvo de regreso. ¡Las cosas! ¡Sí, que se me quedó! Feliz, dale beso, que yo solo un momento. Feliz, dale beso, que yo solo un momento. ¡Las cosas! Feliz, dale beso, que yo solo un momento. Feliz, dale beso, que yo solo un momento. ¡Aleluya! 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 No devolvemos en la estrella. Me gusta el sol y vuelvo al revés. Como entregué a la estrella. Y si, yo si, vuelvo al revés. Me gusta el horizonte y vuelvo al revés. Como entregué a la estrella. ¡Gracias!